Yo tengo mucha artritis y no es que tengo diabetes diabetes, sino que tengo como un descontrol en mi azúcar. La azúcar a veces la tenía en un número, a veces la tenía en otro número. Sentía que a veces durante el día como que no me sentía muy bien porque tengo una hermana diabética. Entonces al miedo de tener mi hermana diabética, yo digo yo no quiero llegar a eso. Una vez me subió como a 136 en ayunas y ahora gracias a Dios después de esto pues me he sentido muy bien. He visto gente que están encantadas y que han rebajado bastante y que se han podido salir de muchas medicinas. Pues yo hago todas mis cosas en mi casa. Mi esposo a veces me dice, ¿por qué tú no haces una cosa a la vez? Yo digo, bueno, porque me siento bien y quiero hacer todo. Antes yo tenía que buscar quien me limpiara la casa. Ahora yo limpio la casa yo misma. No tengo que estar pagando porque me limpie la casa.